Y que rollo mi gente, bienvenidos a un nuevo video gente como están, espero que se la estén pasando lo mejor Empezamos de primer turno, así que vamos a atacar Como ya saben, tenemos de equipo rival un Pandawa 97, un Yopuka 104 y un Sacro 74 De equipo tenemos Okra 90 y un Gato 84 Una pelea bastante interesante, se ve complicada y pues un saludito aquí al Yopuka Kaos Que se ve bastante bonito su personaje, me da un poco de miedo la verdad Pero bueno, vamos a acercarnos sin miedo al éxito creo yo Voy a meter de una a un Shaq al Pandawa porque creo que es el que me conviene atacar Y pues metemos también una Harana y todo eso y lo demás, ya se la saben Me voy a dar tranca también de vuelta para poderme regresar con unos PM que me doy Para tratar de esconderme, yo creo que voy a ir todo recto hacia acá Listo, a ver, un saludito, vamos a poner saludos, saludos Un saludito aquí al, como se llama, al Panda Pandoparas y al Yopuka Kaos 104 A ver este, este Yopuka me da intimidad, va a 12-5 y 104, no lo sé A ver, por ti me cae el Panda Suerte, interesante Interesante de saber eso Veremos que tal, de vuelta A ver, va de fuerza, pega duro Me gusta que se acerque con todo de una, teniendo en cuenta que es un Yopu Recordemos que cuando eres Yopuka pues tienes que lanzarte con todo desde el primer turno Porque si no, te están atacando a la distancia Entonces se vuelve un poco perjudicable cuando tú te acercas Pues ya estás literalmente fallecido, ¿no? Pero bueno, aquí nos va a dar potencia Bastante bien, porque él se da 240 potencia y nos da a nosotros 160 Más aparte de la ruleta que nos da daño de armas Pero eso la verdad no, no nos beneficia Ya que nosotros no usamos arma, ¿no? Por cierto, gente, creo que podría desechizar a Yopu Pero no lo sé, no lo sé Es que la leche de bambú me desechiza a mí Y al mismo tiempo desechiza al rival que levanto, ¿no? O sea, hay que tener cuidado con eso Perdón, el pandado probablemente me vaya a venir a atacar Que por cierto, pues está bien, ¿no? Si me ataca, en lo personal Creo que el peligroso de aquí es el Yopuka Aunque el panda no creo que se quede atrás O sea, fíjense que también tiene buen daño Y aparte pues tiene una buena vitalidad Que podríamos aprovechar aquí y quizás nos bajamos al panda Porque yo puedo correr bastante Y el Yopu pues sí me va a seguir pegando Sin embargo, creo que solamente va a estar forzado A gastarse espadas de Yopuka Así que es la opción que veo viable, ¿no? Más que nada Puedo aquí, por ejemplo, yo meter Tengo que hacer la misma Un etilo, jarana Y sería o la marejadora Y un chaque, ¿no? O sea, creo que está bien Ojo con el gato que es veterano Es veterano del canal A ver, ¿este qué? No le dio potencia No entiendo muy bien por qué ahora no te da potencia El dominio del arco Creo que ya no se acumula si es gato y Yopuka O no sé, la verdad Quizás se dieron cuenta que ese combo estaba muy roto O no tengo ni idea Pero pues bueno, ¿no? A ver, de momento Tengo miedo Porque Yopu O me mata al Yopuka O deja muy tocado al gatito O qué onda Pero Intentaremos Seguir haciendo focus al panda Espero que no dé sacrificio Que creo que sí que lo va a hacer Y si hace eso Pues voy a tener que atacar a Yopuka, ¿no? Ok, no lo va a hacer Bien, 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 bien Me gusta A ver, espero que la espada no me estorbe ahora En todo caso Podría estorbarme Pues no, no me estorba Genial Pensé que si la colocaba aquí ¿Qué pasó ahí que me ando ahogando? Esta espada Le pega a su aliado Bastante random Vamos a meter aquí una jarana Voy a meter Me voy a tener que acercar igualmente Pensé que no tenía que hacer nada de eso Pero sí A ver, vamos a meter aquí O la marejadora Ok Buen daño ahí Sin embargo, no sé si va a ser suficiente Como para que el gato remate Le queda de vida a 615 Podría rematar al gato con doble juguetona Porque los gatos Aunque sean de este nivel Tienen muy buen daño Ok Va a lanzarse Sobre De una espada Yopuka se lo baja Increíble Increíble Se lo baja bastante De una ira Yopuka, perdón Les dije que este Yopu estaba fuerte Ok Era algo que Que sí me imaginaba Ok Le mete bien el El gatito al Yopu A ver El Yopu yo no lo voy a matar Podría deshichizar lo demás Pero no lo voy a matar Entonces Estamos en peligro Gente Al menos el panda No me va a poder pegar A mí este turno Quizás Podemos No lo sé Gente Es que el Yopuka No se ha precipitado Es lo peor de todo Podemos hacerle full daño Pero deshichizarlo No creo que podamos Concer el video Hoy mismo Hoy mismo Ya saben que Que el mismo día Que estoy jugando Pues Grabo Subo los videos A ver Estoy pensando Que hacer gente De que manera Podemos Salvar esta pelea Que no veo la manera Podríamos No lo sé Lo puedo levantar Lo deshichizamos A ver Igualmente Ya no tengo Bosteo de nada Entonces Podríamos levantarlo Para acá Igualmente Me va a matar La idea es Quitarle esa potencia Aunque también Puede matar Al panda Pero este Le va a dar sacrificio Y lo va a curar Aparte A ver Le da sacrificio Al Yopu Pues hay que deshichizarlo Si o si Ok Al menos No le da al panda Que de vuelta Hay que quitarle Esa potencia Al Yopu Sea como sea Tiene 300 de potencia Es bastante Y pues ya está Todavía tengo La percepción Entonces voy a tratar De aprovechar Un poquito Lo que es Hacer un poco De daño Con la percepción Así que bien Veremos 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 Que hacemos Ok La espada Si es su turno Bien Creo que Yo pusí la placa Al gatito Entonces podemos Aprovechar eso Para que Al menos Este forzado A gastarse 5 PA En un salto O 2 PA En el gato Vamos a tirar Tranca aquí Ok Vamos a meter Una ola Manejadora Que de hecho No puedo Hay que deshichizar Primero Sin embargo Si lo pongo Acá atrás Va a estar peligroso El asunto Ok No sé muy bien Que es lo que Que es lo que Debo hacer Vamos a meter Una ola Manejadora Si Vamos a apurarnos Gente Porque se me Ha ido el turno Levantamos Lo deshichizamos Tonel explosivo Lo lanzamos Hacia acá Ok Y pues se me va Se me va el turno Bueno Paso el turno No se me va Le quitamos Al menos La potencia 861 de vida Yo creo que ya perdimos No hay nada más Por hacer Yo poderoso Me gusta como juega Nos metió buena presión A ver si no me mata A ver Al menos ya le quitamos La potencia Así que le quitamos Una cierta cantidad De daño Nada más que Me hace falta Como que Peano Se nota Un poquito Ok Ok Tengo buena vida Bueno No para sobrevivir Pero Quizás Ok Ahí quédate Ahí quédate Ahí quédate Ahí quédate Ok Bueno No 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 importa No importa Está bien posicionado El gatito que me cure No puede Está aplacado Por la spa Ok No creo vivir Este turno Creo que No hay manera Aquí me puede pegar El panda Entonces Esto yo creo Que ya Gigi Dependiendo El turno Del panda Porque creo Que el sacro No me mata Pero el panda Si Si no me ataca El panda Este turno Sería genial O sea Que ataque El gato Es muy importante El turno El panda Creo que El sacro No me mata Porque bueno Si me puede llegar A matar Porque va de suerte Aparte Tiene 280 de potencia Ah Estaba desconectado El panda No sé si No sé No jugó su turno Gente No sé No sé qué No sé qué Decir A ver Me moriré Ok Va de fuerza Pensé que iba de suerte Ok Creo que ganamos Por este fallo Del pandagua Si Creo que ganamos Por este fallito Del pandagua Fallísimo A ver Vamos a agarrar Aquí Al Al Yopu Lo vamos a lanzar Para acá Y metemos Doble volano Así Y una ola más Ganamos por el turno Importante Del ¿Cómo se le llama? Del panda ¿No? Ya habíamos Perdido Nada más que Ese turno Del pandagua Pues Fue muy importante Y se le fue El internet O se le desconectó No sé qué pasó ahí Lastimosamente Así fue la cosa Gente Pero creo que Ganamos O bueno Todavía el sacro Podría llegar a ganar Pero lo tiene Bastante complicado Qué buena suerte Tuvimos Y En lo personal Gente Lamento mucho Que suceda estas cosas La verdad Yopuka Ya tenía ganada La pelea Junto con su team Pero se le fue El internet Al Al ¿Cómo se le llama? Al pandagua Le pongo herita triste Gente Porque pues obviamente Él ya tenía la pelea Para él Sin embargo Pues sucedió esto Tuve bastante suerte Realmente este combate Ya estaba perdido Gente Pero bueno Espero que les haya gustado Muchísimo este combate Que les pareció Gente ¿Qué opinan? En lo personal Esta pelea Ya estaba perdida Desde el primer Turno Como se dieron cuenta Pues el yopu Estaba muy fuerte Muchas gracias Por ver Como siempre Y nos vemos Hasta la próxima Otra vez Bye bye Tienes 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 Gracias.